Muy buenas noches Colombia, mi nombre es Lorena Acuña y los saludos desde la capital de los boyacenses. Bienvenidos al sorteo 4479 de su Lotería de Boyacá. Los saludos siendo hoy 5 de agosto de 2023. En la noche de hoy nuestra Lotería de Boyacá tiene el gusto de entregar 37.600 millones de pesos a todos ustedes, nuestros fieles compradores del billete de la Lotería de Boyacá. Vamos a entregar nuestro premio mayor por 16.000 millones de pesos en esta edición especial del siglo. Así que mucha atención, todos ustedes su billete en mano y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, los delegados de la Alcaldía de Tunja y delegados de Apuestas Permanentes. El nuevo plan de premios de la Lotería jugará 37.600 millones de pesos. Atención Colombia, el afortunado ganador de nuestro premio mayor de 16.000 millones de pesos. Tenemos el número 9, 7, 4, 5, 97, 45 de la serie 368. Vamos a confirmar nuestro número ganador. Tenemos el número 9, 7, 4, 5, 97, 45 de la serie 368. Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá. Felicidades al afortunado ganador de esta noche. 16.000 millones de pesos en esta edición especial del siglo. 16.000 millones de pesos, ustedes lo están viendo en pantalla.